¡Hola, Mónica! ¡Hola, Mónica! ¡Mónica, Cárena! ¡Mónica! ¡Hasta Dios te ama! ¡Qué más poder ser esa que siempre posezamos! ¡Mónica, Cárena! ¡Hasta Dios te ama! ¡Sí, sí! ¡Sí, sabrosura! ¡Alo, M.L.E. ¡Cómo para ti, Cárena! ¡Sí, gracias! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Dios, Juan crisis! ¡Dios! ¡Dios, hijo de Rapidín! ¡Dios, Juan, Cap! ¡Dios, Juan! ¡Dios! ENTRETO! ¡WALLE,UALLE! ¿Se dice, se dice en el celo? ¿Se dice en el celo? ¿Se dice en el celo? Se dice en el celo. A la parte del conmigo del conmigo ¿Me ha hecho el miembro conmigo?